Dina Boloarte, desde que dijo al Perú, sí, manos, robé, desde ese día, no le ha hablado a la prensa, no ha tenido ninguna conferencia, ni nada de ese estilo, ¿no? Fue a inaugurar un colegio, TV Perú, hoy que lo maneja la ex jefe de prensa de Dina, más CPP que el chiringuito con el papel. Llega hasta la institución educativa Unión Latinoamericana para su inauguración. Ahí vemos a dos alumnos de este centro educativo, como es la pequeña Lua. Digo, a Dina, ni cagando, genuinamente le están gritando como si fuera Joe Jonas, pez huevo. Claro, aparte que entendemos que... Ni cagando le están gritando como si fuera, no, a Olivia Rodrigo, no. Puede ser que sí están felicitando a Dina, porque no están haciendo clase, pez huevo. Dina, sé nuestra madrina, de quinto de primaria. Ya, ahora sí entiendo, pez huevo, ahora sí entiendo, pez huevo. Condina de Madrina, ¿te aseguras por lo menos un viaje para conocer a Fatmagul? De todas maneras. Inaugurado ya el día de hoy, cuarta nueve... A ver, a ver, ¿dirá que sí? De toda la promoción, de nuestros somos padrinos. Allá, allá en Yucó a todos. En Yucó a todos. No los culpan, chivaldo. ¿Cómo se llama la promoción? Pedro Castillo. Generación del Bicentenario. Rolex para toda la promo. Ay, a la madrina es Dina y el padrino Wilfredo Corima. Se pone como Oprah, ¿no? Tú un Rolex, tú un Rolex, tú un Rolex, tú un Rolex. Escuchamos a la presidenta, aceptar ser madrina de la promoción Venus de este centro educativo. Eso ya lo vi, Dina va a ser la gran Michael Scott en The Office con dos chibones. Hey, Mrs. Dina, what you gonna do, what you gonna do, make your dreams come true. Uf, buen capítulo, weón. Buen capítulo. El último gran capítulo de The Office, tal vez, weón. Ay, oh. Scott Stotts. La pensó, 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 gente, la pensó. Por favor, que sea un Saibayman. Que sea un Saibayman, ese niño. Abrazando a Yamcha. Ah, madre. ¿Cómo hacer un podcast? Huevón. ¿Cómo? Tío, ¿cómo ser Cristian Rivero, Yajaira Plasencia y Magali? ¿Cómo hacer fake news? ¿Cómo hacer fake news? Mero y puro populismo, ¿no? Que lo han hecho todos los presidentes. Lo ha hecho Pedro Castillo, lo ha hecho Adam. Todos, todos, todos. Ese tipo de visitas. Porque es parte de la agenda que tiene que hacer un presidente, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Pero la diferencia es que la mayoría de presidentes trabajaban hasta más de las 5 de la tarde. Dina a las 5 dice las huevas, las huevas. Y se pone a ver, en teoría, según lo que dicen, se pone a ver Fatma Gould, se pone a ver el secreto de Ferijá y demás, ¿no? Sí. Si fuese de verdad lo que dijo Ockram y lo que dijo Eloy Marchand, tranqui esa chamba. Oye, pero, pero, o sea, si es verdad esa huevada, por eso entiendo lo que ha pasado con Corpac y en el aeropuerto. De todas maneras. Obviamente. Y dejar huella en la historia de cada uno. Ya, bueno, no me aburrí. No voy a escuchar todo el discurso de Dina en las huevas, ¿no? Lo importante es que dicen que la prensa, si tú estás viendo, por ejemplo, este plano de aquí, la prensa dicen que estaba confinada a un cuartito. ¡Ah, maña, niños! La inauguración de este nuevo marinero. Llevaron a Tilica en la presentación. ¡Eso, Tilica! ¿Dónde está la prensa? Está acá la prensa. Ah, güibón. Mira, a la izquierda también está. Y acá. Claro. ¿No? Los tienen ahí. Ah, güibón. La prensa estaba confinada en un pequeño lugar. Ya voy a, voy a, voy a hacer un espacio para invitarlos a Palacio y podamos conversar ampliamente. Ya son 60 días ya. Pronto, los números no cuentan. Cuentas intenciones. Gracias, güibón. Estamos con la población. Estamos con la población. Sí, ya lo sé. Gracias, güibón. Así se puso con la prensa. Qué cagona, güibón. Por un lado, tío, qué bien que se ponga así con la prensa. Que se vaya a la mierda la prensa masiva del Perú, güibón. Cávales, cávales, cávales. Que se vaya muy a la mierda. Canal 5, 4, 2. El mismo 7, el 2, el 9. Wilax. Especialmente Wilax. Pero ojo, la forma, ¿no? La forma, ya, 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 no, no jodan, ya, no jodan, no hinchen pelotas. Qué bien. Qué bien las domó, güibón. Sí. Nos domó facilito, mano, facilito. Sí, ya lo sé. Gracias, presidenta. Ahí escuchábamos las palabras de la presidenta Edna Volarte señalar que pronto va a estar dialogando con los medios de comunicación. Nosotros retornamos a estudio. Uf, tío, qué duro ser reportero de TV Perú y ser un huevón acrítico, ¿no? Huevón, claro. Ser simplemente un huevón que tiene que transmitir lo que está viendo sin su filtro personal. Simplemente él tiene... Es un vocero, tal cual. No puede ser una inteligencia artificial. Literalmente. No necesitan un sueldo. No necesitan, claro. No necesitan ser una persona. No necesitan, ¿no? Esta es la toma de la prensa del otro lado, ¿no? En plano, como diría, en el taller de la presión del Barba de Cinesmero, ¿no? Plano picado. Ah, picoso. Pico usual. Pico usual. Plano chato barraza. Plano chato barraza. A ver, no salgas. Presidenta, dos meses que no nos responde preguntas. ¿Para cuánto, presidenta? Ya son 60 días ya. Dos meses. No podemos poder, presidente. No podemos. Con los mismos... Una vez más. Ya está. Y ya. La prensa está ahí confinada y no puede ir a perseguir. No puede hacer, no puede moverse de nada. Puta, es que... Desde el corral. Literal desde el corral, weón. Lo tienen al corral lado. Que estamos todos aglomerados en este espacio sumamente resguardado y esta seguridad del Estado que no nos permite la salida. Durante todo el tiempo que ha durado la actividad, hemos permanecido así. Entendemos que hasta que la presidenta se vaya y es ahí recién cuando bajan la guardia y nosotros podemos desplazarnos incluso a los servicios higiénicos, Fátima. A ese nivel de restricciones. Son más periodistas que... Lo llamativo de lo que hemos visto es esto que vamos a ver a continuación. Esto de aquí, que lo captó exitosa. Escuchemos. Bien, han sido las palabras de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Nicolás, hay que precisar nuevamente el tema de la seguridad excesiva. Y es que recalcamos de que no solamente hay personal de la SWAT, sino que vemos en el techo del plantel al menos tres francotiradores. Hay que precisar que la mandataria lleva más de 60 días. La última vez que declaró a los medios de comunicación fue el 5 de abril. Durante ese lapso, Dina Boluarte ha esquivado a la prensa sus actividades oficiales, no acepta entrevistas en vivo e incluso ha recurrido a la figura de un vocero. Counter-terrorist wins, weón. Fire in the hole. Fire in the hole, pues, weón. A su madre, weón. Alan iba con francotiradores. Ollanta iba con francotiradores. No lo sé, weón. O sea, yo me imagino que Pinochet. Claro. Fujimori, Alberto en el 98. Sí. ¿Recuerdan cuando la prensa hizo su huachafada de colocar los micrófonos al suelo? Claro. Con Castillo. ¿Por qué no hacen lo mismo con Dina? Que se vayan a la mmm los medios. Tal cual, weón. Tal cual, tal cual. Sharp Shooters. Cuando Pedro Castillo no dejó que la prensa entre a una conferencia que solamente iba a dar para medios extranjeros, la prensa se puso así, ¿no? La prensa se puso así. Pero ahora... A ver, pez. ¿Dónde están? Dejen ahí los micros. Tirados. ¿Dónde están? La prensa con Dina. La prensa con Castillo.